Subí al campanario imaginándome que al final de aquella escalera iba a encontrar alguna pista sobre aquella piedra y que Dios sabría guiar mis pasos hacia la luz de la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡No esperen a oír Dios hablar! Apostaron hace un año el que más tiempo durara sin hablar y esta es la fe si todavía ninguno de los dos ha dicho ni media palabra. Son animales tercos. Hasta se vigilan el uno al otro a ver cuál de los dos habla primero. ¿Había visto usted cosa igual, padre? Espero que la manifestación de Satanás en la misa lo haya esclarecido todo. ¡Esto es solo el principio! ¡Actuemos ya! Son ellos, los barrios de gas. ¿No lo ve usted? Usted tiene la encomienda de sacarlos de este pueblo. Permítame recordarle. Así lo quieren nuestros superiores eclesiásticos. ¡Las trampas del demonio se enfrentan de una sola forma! Por el bien de la comunidad de la que usted tiene que velar. ¡Póngase las pilas, padre! A propósito, cuando vuelva a subir, hágalo por las escaleras que bajó. Son más seguras. Con Dios mediante no queremos otro muerto. Son más seguras. El asunto del viaje de su reverendísima al Vaticano, el comentario para el sermón del jueves santo, de su evidencia, respecto a la brujería, Todo empezó con la llegada de una carta, el Viernes de Dolores, justo antes del comienzo de la Semana Santa. La enviaba desde Constanza, un lluvioso pueblo de la montaña, Tulia María del Jesús, guardiana de la fe y las costumbres religiosas, como ella misma se nombraba. En aquella carta, la señora Tulia denunciaba la presencia del mismo diablo en su amado pueblo, y exigía la intervención del arzobispo para enfrentar tal horror. ¡No! 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 Curioso el destino de las cartas, pues a veces llegan las que no se esperan Y quedan por el camino las que con más interés se han enviado Este es el caso de la carta que el padre Cardón enviara más de 100 veces a su eminencia reverendísima Solicitando su traslado Y que Tulia se ocupaba de que no llegaran a su destino Por la pasión oculta que ella sentía por el padre Así fue como interrumpir en su labor fue testigo del caso de las habichuelas malditas Pues fíjese, yo me siento con el de ahí de comunicarle que los cosucheros dicen que con tanta lluvia Se hace difícil recoger las habichuelas y no creo que van a estar listas para hoy Y entonces, ¿qué hacemos? Pues que si esas habichuelas no están listas hoy La gente la vaya a comprar a otro almacén Y entonces, hagan lo que tengan que hacer, junte a su gente Y asegúrense de que esas habichuelas estén para hoy ¿Pero yo? Pero también habría que ver si con tanta agua las habichuelas no van a estar bombadas, don Alíjo Eso lo sabremos cuando el té en cocinado Además usted sabe que yo no vendo habichuelas mal a nadie Y si no la vendemos, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que todos vamos a tener que comer nosotros Eso sí, vamos a pasar un año metiendo habichuelas Bueno Permiso para retirar Cuídese, revirtiario, me está lloviendo mucho Carajo ¿Quién le entiende a la gente? ¿Usted le da un chin de confianza? ¿Qué? Y hasta te quieren decir cómo manejar tu propio negocio Déjame yo irme, güey Aguasín, ay, carajo Como es costumbre en la Semana Santa Aquí todos comen las habichuelas con dulce Y claro, la familia Vargas no es la excepción Muy por el contrario Los Vargas se deben mayormente a sus apetitos A todos los apetitos Tu mamá, tu mamá te está llamando, Flor Nos vemos esta noche Nos vemos esta noche Yo me tengo que ir No, no, Flor, ven acá Ya, ven Yo me voy a ir ¡Flor! Ya ¿Eh? Se metió el tensa, la de la capital Y yo con mi primo ¿Tú me lo quieres conocer? No, no lo quiero conocer ahora Espérate, Flor Flor, Flor ¡Flor, muchachos! ¡El diablo! ¡Au! No sea mi... No vemos esta noche, mi amor, ¿ok? ¡Flor! Bueno, aquí están tienen coco, Fran Ajá Ajá Güell Mira, pero estaba peleando con esa gallina Florcita ¿Y por qué no invitaste a tu novio? Total, quizás, me acusa Me salió medio movido Pero en fin Movido estoy del campo Así necesito yo una Para esa cuestión de tener un poquito de fe Siempre hay un caballo y buena boca Señores, buen provecho Buen provecho Gracias Y al igual que Dios que está en todas partes Las habichuelas de los Vargas están en todas las mesas Niño Y fueron a causa de la maldición del padre Cardona Y la bebida durante la semana santa quedan pendientes Bueno, bueno Por último, esta cartita de una tal En Tulia, en el pueblo de Constanza que acaba de decir Después, después, ahora tengo que ocuparme de otros asuntos Sí, pero yo creo, reverendísima Que usted debería ponerle un poquito de atención No puede esperar Sí, 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 claro Espere Pero me gustaría, si usted me lo permite Leerle, aunque sea un párrafo De esta denuncia Que es una denuncia muy importante Porque se trata de algo que pasó en un pueblo En el pueblo de Constanza Yo, yo puedo La carta puede esperar Usted puede esperar Pero realmente hay una denuncia aquí interesante Usted debería atender La terrible historia contenida en la carta de Tulia Iba a cambiar por completo mi vida Permítame leerle, permítame leerle Y desde entonces Al padre Cardona no se le conocían días buenos Ni un minuto agradable Ni siquiera un segundo de gloria Es que a nadie se les ocurre ponerle coco Coco ¿Cómo se siente hoy, padres? ¿Cómo me sienta? ¿Cómo me voy a sentir? Maldito pueblo Malditas avisuelas Maldito domingo Maldito día que cogí para aquí Maldito arzobispo Maldita mi suerte Maldita mi suerte ¿Qué era ese padre? El padre Cardona Recuerde su altísimo Aquel que solicitaba su traslado Mensualmente Que no le gustaba el pueblito ese Con tantos pueblos en el mundo Deben tener que venir a parar a esta pofrica Maldita sea mi estampa Maldita Maldita Era por ello que solo los más devotos Se atrevían a asistir a la iglesia Pero aquella noche Los pocos que soportando las groserías Y el maltrato del padre Asistieron a la misa Ignoraban que después de consumidos Tres platos de bichuelas El padre había descendido a los infiernos Y no tendría redención En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén La gracia de nuestro señor Jesucristo El amor del padre y la comunión de los santos Estén con todos vosotros Queridos hermanos Antes de celebrar nuestra fe Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi granísima culpa Dios Todopoderoso En la misericordia De nosotros Y dole nuestros pecados Y nos lleva a la vida tercera Y nos lleve Al exterior de la iglesia Maldita sabichu Paso al padre Habla Paso Pocones Y un mal El chifre de ser fiel Llega barosa Paso al padre Paso al padre Paso al padre ¡Hasta limpiado sobre este pueblo! ¡Malditos! 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 Te eligió Vargas ¡Maldito tú y maldita tu familia! no se quede pusimos el ataúd en el sótano y al nadie no 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 Señores, miren eso Parece que está vivo Esta es la prueba de la voluntad de Dios Padre Padre Soy yo Julia Esta eminencia es la prueba de que estamos en tiempos malignos Estamos frente a la última confrontación Tenemos que actuar con energía como se espera de nosotros Salvaguardando las tradiciones eclesiásticas Dos Dos Rayos sobre una misma persona Si eso no es un récord Por lo menos es muy buena, ¿verdad? ¿Cuál es su recomendación? Con todo el respeto que me merece su bienicia Creo que esto es un caso para el padre Dios 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 que vaya a encargarse del asunto y me notifique personalmente a mí lo antes posible. Al mexicano, escúseme, eminencia, no quiero insistir, pero insisto, yo creo que esto es un caso demasiado complejo como para que lo maneje una persona sin la experticia necesaria. Hasta el padre Agrippi no podría ser, yo creo. Yo no creo. Buenos días. Buenos días, eminencia. Bueno, ya usted y yo al obispo, prepárese para salir de inmediato. Y recuérdese que con el diablo no se anda jugando. ¡Salta más! ¡Puedo leer! Camino a mi destino me aferraba a Dios, a la seguridad que me daba la fe para salir airoso del reto de aquel pueblo de maldiciones y demonios. Y sin embargo, más que mi preocupación por no saber nada de aquella gente, me preocupaba no saber qué esperaba aquella gente de mí. Dos veces caerle un rayo al mismo hombre. Eso sí que no lo había visto ya. ¡Ay, que no se puede machacar en Semana Santa! Y eso es lo que pasa, que el diablo se apersona y se manifiesta. Esto no es cuestión de machacar o no machacar. Es la hora de la maldición, como lo sentenció el padre Cartona. Esto es obra de Satanás. Por amor a Jesucristo. Yo he oído que al que le cae un rayo, es más fácil caerle a otro. Digo, eso es lo que he oído yo. El hijito Vargas es el responsable. Yo estaba ahí cuando decidió vender las habichuelas dañadas. Ese olor al mismo diablo. Siempre. Y al alcalde, desde que se bebe dos tragos, le coge con que va a salir a buscar el diablo para entrarle a tiro. Señores, esto es una desgracia. ¡Hay que irse del pueblo! ¡Hay que irse! ¡Ajá! ¿Y para dónde vamos a ir? ¡A ninguna parte! ¿Qué? ¿Va a escuchar? ¿No me están oyendo? El hijito Vargas y su familia son los que tienen que irse de este pueblo. Y con ellos se irá Satanás. Este es el sitio donde hemos vivido toda la vida. Donde nuestros hijos van a vivir toda la vida. Los hijos de nuestros hijos. ¡Ya! ¡Ya cállate! Por amor a Jesucristo. ¿No es posible que seamos tan ignorantes? ¡Acompáñenme! ¡Vamos todos los buenos hijos de Dios a recibir al Salvador! ¡Que llegue la guagua de la 5! ¡El Salvador! ¡El exorcista! ¡Gloria! 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 CANTO ¿Cómo que nos ha te pagué un tiro? ¿Qué es lo que tú estás murmurando, eh? ¿Qué es lo que estás murmurando, eh? ¡Diablo del diablo! ¿Qué es lo que estás murmurando, diablo del diablo? Cérdame, señor. Esto no es ningún disfrazio. Yo soy así, soy un sacerdote. ¿Podría usted dejar de disparar? Y platica conmigo un segundo. Ahora tú vas a ver lo que aplomo del buro. ¿Sí? ¡Ay, qué bruto lo va a matar! ¡Alguien que lo detenga! ¡Que no mate a Cristo! ¡A Cristo! No digas que tú eres un diablo malísimo, guapísimo, eh. Déjeme acercarme a usted para que usted vea. Si no, no dispare. Bien. Tranquilo. Pero si es un cura de verdad, guapísimo. ¿Por qué no me dicen esa vaina? Un sacerdote, pero señora, ¿por qué no me dicen esa vaina? Perdón, perdón, tranquilo, mire, tranquilo, tranquilo. Le va a dar un ataque al corazón. Señores, déjenme la de la vida. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Y cómo le fue el viaje, padre? Seguro que está cansado. Dios mío, no descansará. Primero déjenme presentarme. Doña Irunada, doña Refugio, doña Marcola, don José, don Abelardo. ¿Quién se me queda? El Ixiu. No está. ¿Quién se me queda? ¿Quién se me queda? ¿Quién se me queda? Señora Tulia María del Jesús. Bueno. ¿Conocía usted al padre Cardona? No importa. Lo importante es que está usted aquí y que destrozaremos al enemigo malo. ¡Ay, sí! Bueno, espero que descanse, que se acomode, para que usted pueda empezar a preparar sus cositas. Hay tiempo que perder. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo y entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¡Amén! Bueno, padre, nos vamos. Queda usted en su cuarto. Por favor. ¿Podría usted quedarse si fuera tan amable, señor Cachica? Necesito algunas cosas. ¿Cómo no, padre? Cachica es un gran aliado nuestro. Y seguro que lo ayudará en lo que usted se merece, como corresponde. Buenas noches. ¿Y cómo era específicamente la culebra antes de ser maldita? ¿Tenía manitas o andaba parada? O sea, antes de arrastrarse. Flor. Flor, levántate, muchacha. Que ya te unido está listo y te va a lanzar. Que te levante, muchacha. Mira, carajo. Sí, le voy a ir así. Sigue durmiendo así afuera. Que así fue que le salió el diablo a perder la bota. Levántate, muchacha, que después vienen y me dicen a mí que te recosa por culpa tuya. Mita chica, me tiene presión. ¿Dónde está mi ropa? Mírala aquí, pero tápate, ¿viste? Tápate, no me salgas así. Sí. Buenos días. Específicamente este es el padre Jerónimo, el nuevo cargado de la iglesia. Y yo, su asistente. Queremos ver específicamente a don Eligio, si es tan amable. ¿Y su nombre? Cachica. Cachica. Déjame especificarle algo. Yo soy raciel, soberino y asistente personal del tío, que no se encuentra en estos momentos. Pero, está mi tía allá abajo. Ven que yo la llamo, Camila. Acuérdeme comentarle algo sobre algo específico, Cachica. ¿Específicamente sobre qué, padre? Mira, tía Jaquina que está recogiendo las flores. A esa mujer le encanta las flores. Sí. Tía, ven que te busque el padre de la iglesia y Corchico. Corchito. Cachica. Espérame aquí. Déjame. Mire, yo sé que es un poco tempranillo, pero no quisieras un traguillo, Corchito. O sufre. El jardín muy precioso, señora. Doña... Fragancia. Fragancia, mi fragancia. Claro, todo con cuerda. Y por eso es afición, ¿no? Sí, por eso mi hija se llama Flor. Pero la diferencia de estas flores a Flor y a la niña, el cuerpo se le llevó a la lengua. Pero usted no debe saber mucho de eso. ¡Qué bien que vino, padre! Porque ya yo estaba preocupada. Pero como usted dice, todo con cuerda. Y mírese, usted aquí. Pues aquí estoy. Y gran coincidencia porque yo también quiero platicar con usted. Estoy pensando yo, ¿por qué será que no hay curas jóvenes y guaymosos como usted, así, dedicados a la vida espiritual? ¿Eh? ¿Será porque a los hombres guaymosos como usted, las mujeres le caen encima? ¿Por qué se lo digo yo, padre? Se lo digo yo. Él casó mi mamá y Nona. Mucho gusto. Encantada. Mucho gusto. Mamá es el nuevo cura de la iglesia. El padre es un amante de las flores. Bueno, soy un amante de la vida en toda su forma. ¿Qué dijo? Que tiene un amante. Y que se llama Norma. ¿Quién? No diga nada delante de ella. Que lo cuenta todo el juez. Una habladora. Yo no digo ni así delante de ella. Bueno. Mierda. Y esta es mi hija, Flor, de quien ya le hablé. Mucho gusto. Dice bien. Quiero anunciar que el padre, muy comprensivo de su parte, ha dado su consentimiento para la fiesta del joven santo que eso me tenía loca y hasta viene porque lo he invitado, ¿verdad, padre? Bueno, siendo cumpleaños de aniversario de bodas, comprendo que quieran tener su celebración. Entonces, claro está que espero que mantengan el recogimiento de la fecha. No va a ser una fiesta sencillita, una cosa de nada. ¿Usted es padre? O sea, padre así como de la iglesia, ¿sí? Sí. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Sí? Pues sí. Que ya lo dijo, que es el nuevo párroco. Y tiene un amante que se llama Norma. Sí. Digo, no, ¿cómo un amante? No, no, no. Viene, ¿viene la fiesta, padre? Sí. ¿Sí? Digo, no. Bueno, ya veremos cómo marchan las cosas, pues, con tantos problemas y... No, ¿verdad? No sé. Ay, no marche preocupado, padre, que de todos modos ahí van a estar los problemas. Así que venga, padre, a la fiesta. Es una buena ocasión para usted conocer al pueblo. Bueno. Vamos, vamos, que llevo la guagua. Vámonos, que chica que se nos hace tarde. Que tengan un muy buen día, que se la pasen muy bien. Espero verle misa, señora. Ahí estaremos. ¿En primera filia? Claro que sí. No, no, tú no... ¡Atrás, recién! Especialmente, ¿qué le dijo la señora, padre? ¡Agárense! ¡Atrás, así! Debo admitir que es muy famoso. Solo eso nos faltaba. Ya verá el diablo que con nosotros no se juega, ¿no? Oh, oh. Soy pecador, te empiezas. Te empiezas, Señor, te empiezas. Soy pecador, te empiezas. Te empiezas. Te empiezas. Te empiezas. Soy pecador, te empiezas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y te empiezas. Y te empiezas. Y te empiezas. Le damos perdón de una forma diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a abrir nuestras almas. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Y pidámosle perdón a nuestros pecados. Y te empiezas. Y te empiezas. ¡Señores! Ojalá alguien me hubiera explicado qué hijo de Satanás había arrojado la piedra. ¿Qué maldito demonio había desatado la tormenta? ¿De qué infierno había salido el rayo que impactó la mata? Y sobre todo, ¿por qué no podía apartar de mi cabeza aquellos ojos negros? Aquí esto está raro. Ay, sí. Sí. Está bien. Como usted diga. Gracias. La noche caía sobre el pueblo. Buenas noches, padre. Buenas noches, colita. Y con la llegada de las sombras, de nuevo se hacía presente en la maldición del padre Eligio. Este es específicamente el padre Jeródimo, el nuevo. Buenas noches, don Eligio. Buenas noches, padre. Sí. Aunque mal momento para conocernos, eh. Estuve hoy buscándolo por su casa y... Tiene... Tiene usted una muy bonita familia. No, ha habido peores. ¿Familias? No. Momento. Ah. Entonces, padre, ¿a usted le gusta mi familia? Sí. ¿Y usted tiene una? Ah, claro que sí, un Eligio, pero... Digo, no hijas y eso. Solamente mi mamá y mi hermano, ellos son... ¡Suelta! ¿Qué? Digo, como la mía. Ah, sí. ¿Tu papá? Eh... Murió. Me dice que, chica, que usted tiene un almacén y que vende varios productos. Así es, cosechado con esta mano que usted ve aquí. Eh... ¿Eso, mamá? Vive, gracias a Dios. Eh... Don Eligio, ¿cree usted en maldiciones y cosas de esas? Cree o no cree, da igual. A la gente le gusta creer en cosas, porque eso da seguridad. Y eso es lo que todo el mundo anda buscando. Usted cree en cosas que otros no. Otro cree en cosas que usted no. Y así sucesivamente, padre. Eh... Bueno, pues yo particularmente veo una conexión muy clara entre habichuelas, maldiciones y piedras. Y... Y creo que un simple malentendido se está convirtiendo en un tremendo lío. Eh... Bueno, me refiero al incidente de la misa de... Es difícil no creer en algo, padre. Muy difícil. No. Rompe recordadad y cosas. Y eso siente feliz. Y eso da seguridad. Pero... La incertidumbre produce mucha angustia. Y ahí... El pájaro inventa. Y ahí es cuando comienzan los problemas, padre. El pájaro. A ver... ¿Qué... ¿Qué pájaro? El pájaro. El pájaro. El pájaro. El pájaro. El pájaro. Haga lo que tenga que hacer, padre. Haga lo que tenga que hacer. Muchas gracias, don Elijo. Ha sido un placer conocerla y... Espero volverlo a ver. No, no, padre. Estamos a su orden aquí. A ver... Padre... Su mamá quería que usted fuera a cura. Juajaja. Buenas noches. Ajá. Padre. ¿Qué? ¿Cuándo puedo verlo? ¿Qué? Para confesarme. Ah, y todas las tardes en la iglesia. Buenas noches. Buenas noches. Yo le vi cobrar doble. Hey, 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 de Camagüey. ¿Qué pasa aquí? Digo, si se puede saber, señor Cachica. Pues fíjese qué pregunta viviendo de usted. Pero nada, yo le respondo. Polita, ¿a qué me dedico yo, entre otras cosas? A limpiar letrinas. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Una letrina? ¿Qué hago yo entonces específicamente? Limpio esta letrina. Bueno, 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 yo no sé de eso. Yo no sé de eso. Y ya no hablo más, ¿ok? Así es que... Si tú no quieres saber lo que es un hombre que se le monte el diablo, ven, pómele la mano mojón de eso. Ajá, espérate, si tú vas a loco. Cachica, eso es hora. Tengo que ganarme eso. El que se que debe de la cara, cabrajo, que esta casa se respeta. ¡Eso es mío! ¡Cachica, cabrame, cabrame, cabrame! Cachica, ya vuelvo muerto. Cárese, carajo, ¿quién ven? Cárese. Sí, fui muerto. No, sí te han tirado. No, está tirado. Cárese. Si es un vivo que saiga que un macho de hombre queda aquí afuera ¡Ahhh! Ah no, we show that again ¿Ves Jerónimo? Cuando seas a Jerónimo, vas a poder confesar a tu madre y darme la comunión. ¿No te parece que las mujeres no son para los curas? ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡Ven con mamá! ¡Jerónimo! ¡Ven con mamá! ¡Jerónimo! 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 ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! ¿Quién? ¿Más? ¡No! ¡Lo llaman por teléfono de la capital! ¡Ha sucedido algo de pe... ¡Algo terrible! ¡Parece que déjame que te cuente! ¡Pum! ¡Se salvó el mundo! ¡No, Félix! ¡Mira cómo la cosa ha cambiado! ¡Anoche fue el padre! ¡Pum! 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 Y tentó el diablo convertido en serpiente a la mujer Y se convirtió en ella para tentar al hombre La carne me eleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros El padre se ha dejado seducir por la flor y ha caído en la tentación Mi acuso, no te vayas Ven y perea contra ese juro pernicioso ¿Perdicioso? En la Edad Media la iglesia emprendió una guerra santa contra los bárbaros ateos Para quitarles el control de la ciudad santa Ahora la ciudad es nuestra Y nosotros somos los cruzados Los cruzados, los cruzados Tranquilos señores, yo resolveré este asunto Pero mientras tanto yo confío en que nadie va a hacer nada sin antes consultar conmigo Impida usted esa fiesta Yo solo confío en esta Haga usted lo suyo Que yo haré lo nuestro Y ven, los cruzados 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 Usted, ¿qué desea? Oh, escúchame, excúchame, la molestia joven, soy Ñico Matos, alcalde del pueblo Y quisiera ver a don Eligio Vargas Si es usted tan amable Pues fíjese que yo no lo puedo excusar de nada Y mucho menos que vaya yo a buscar al demente eso No, pero joven, excusenme de nuevo Quisiera entonces que usted le diera esta misiva Para que quiera Acusen de decir Pero usted viene aquí porque Pero si entra en su propia vida Pero no se preocupe, oiga, señor alcalde Automáticamente mi tío se levante Nosotros les imponemos eso Claro que sí, porque si hay alcohol aquí Porque en Semana Santa eso muy Muy de costumbre, claro ¿Y quién le iba a decir? Que quien iba a terminar orindando iba a ser usted Buenos días, miña Señor alcalde, mi mamá Mamá, mi señora, que diga, don Nico Él es el alcalde del pueblo Y esa es mi mamá a la que le encanta la ciudad Nico Matos, a sus pies, señora Encantada Señor alcalde Dígame, Nico Y es usted entonces la madre del joven acá Sí, un joven muy simpático Y... Señora, usted no se toma un traguillo Sé que es un poco tempranillo, pero... Ay, no, gracias Es que yo no he tomado ni café ¿Qué lo trae por aquí, señor alcalde? A mí... Bueno, en realidad no... Impida usted esa fiesta Nada, que su familia, los Vargas y nosotros Somos como inseparables Y yo como alcalde del pueblo Estoy muy complacido de que estén aquí Y no quiero que se vayan ¡Que se vayan, que se vayan! ¿Y quién es lo que nos vamos? No, o sea, lo que decía era... Metafóricamente hablando ¿Y usted se queda para la fiesta, señor alcalde? Bueno, si cuento con el honor de su invitación ¡Un jueves santo! ¡Su mirves! Ha sido un placer conocerle, señor alcalde Usted es un hombre encantador Ñico Dígame Ñico Y usted a mi Tenchi ¿Tenchi? Ñico Lo he mandado a buscar Al pueblecito ese Donde se supone que usted está resolviendo un problema Para recordarle que cuando se le encomendó esa misión No se le pidió su opinión Y no fue que yo recuerde precisamente Se le estaba cebrando fiestas y vagabunderías En fecha santa Padre, la señora Fragancia de Vargas Cumpleaños Y aniversario de bodas Y coincidencialmente caen en jueves santo Por eso pensé darles mi bendición para la celebración Procure cumplir con su misión Con su deber Como lo hace un hombre de fe Las trampas del demonio Se enfrentan de una sola forma Claro está Excepto que usted no sepa De qué lado tope Acompañe al padre A la puerta Con permiso Padre No se le cuida Lo estamos siguiendo Muy de cerca Pretendes que yo piense que me ignoras Cuando pasas con aires y arrogancias Pero lo cierto es que crecen tus ansias Te ríes cuando lloras que amarme te incomoda Pretendes que yo piense que me odias Cuando te miro y doblas la mirada Pero se que la escuchas con aires y arrogancias No se que la escuchas con aires y arrogancias No se que la escuchas con aires y arrogancias No se que la escuchas con aires y arrogancias ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hicimos? ¿Cómo entraste aquí? Yo lo vi durmiendo y... pareció un angelito y... ya usted sabe... ¿Qué, qué, qué? Yo sé que... ¿A qué te refieres? No, yo no sé nada, yo no sé nada. A sentir el calor de su cuerpo dormí a su lado, padre. ¿Ya sí que puede usted decir que dormí con una mujer? ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no he dormido con nadie! Y tú te metiste como una ladrona en mi cama y en mi cuarto, ¿eh? Mira... Yo no voy a hablar de esto con nadie, así que no tienes por qué preocuparte, ¿ok? Así que, ahora vístete a estas vestidas. ¡Qué mal! Y ve... Y mira... Y... Y sal... Sal por la ventana. Sí. No, no. No voy por el techo. No, por el techo se romperán las escaleras. Sí, sí, por el techo. Sal por la ventana. Sal por la ventana. ¿Qué quieres? Me tiré un tercer piso. Es lo que quieres. Está bien. ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué quieres, o qué? ¿Eh? ¿Quieres salir así tan campantemente en el cuarto? ¿Sí? Te pillo en mano. ¿Te estás volviendo loca, o qué? Pues... ¡Ay! 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 Permiso. ¡Ay! 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 Aló Aló ¿Pero qué es lo que dices? Aló 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 Corín Corín ¡No! ¡No hay agua! Bendiga mi padre, ¿por qué pecado? ¿Qué Dios te bendiga? Cuéntame. Se me hace muy difícil esto que le voy a decir. Pero parece que con usted no me queda otra forma. Estás arrepentida de tu pecado, ¿verdad? Bueno, es que realmente no creo que sea pecado. Es pecado enamorarse, padre. No puede pecar al que se enamora, a menos que le hagas daño a alguien. ¿Y cuándo sucede eso que usted dice? Bueno, cuando es algo indebido, cuando algo no debe de ser. ¡Pero el amor no puede ser indebido! ¿Cómo puede alguien juzgar que otra persona se enamore? No se pueden condenar a los que sean. Mira, sí, el amor todo lo excusa y lo tolera, dice San Pablo. Pero también todo lo puede, todo lo cree, pero no, no lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿por qué no me ama, padre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te estás volviendo loca, niña? ¿Qué? ¿No ves que estás ante un sacerdote católico en un confesionario? Mira, arrepíntete y vete a tu casa, vete. No, sí me estoy volviendo loca. En mi caso, por lo menos, tengo la libertad de admitirlo. Y de no sentirme mal por mis decisiones. Pero usted no. Por eso fue que cuando lo vi durmiendo, sentí lástima por lo que usted. Porque usted sí que tiene que estar volviéndose loco. Nadie le va a dar el permiso, ni la aprobación que usted necesita. Así que déjese esta esperanza muy grande ya. Y acuérdese que no fue Jesús que dijo, amados los unos a los otros. No, mamá, el amor al que se refiere a Cristo es otro tipo de amor, el amor al prójimo. No lo que tú estás diciendo. No es amor al prójimo, lo que yo siento en mi cuerpo. ¿Eh? Qué amor, mamá, no puedo demostrarlo. Como si fuera malo, como si fuera un pecado. Esto es una casa del amor, como ustedes dicen. Claro que me siento mal por curso porque es tan bueno y me quiere tanto. ¿Se la quitarán? No creo. ¿Perónimo? Ven con mamá. Acuérdame que las mujeres no son para los curas. No creo. No creo. No creo. No creo. Gracias. 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 Eminencia, rebelandísima. Permítame excusarme por insistir de nuevo con el tema del pueblecito aquel al que por recomendación suya enviamos al padre Jerónimo. Pero fíjese usted que tenemos aquí a la señora Tulia, representante del pueblo, pidiendo la destitución del padre Jerónimo, Quien se ha visto envuelto en unos asuntitos Con una muchacha muy hermosa llamada Flor No me da la flor ¿Qué usted hace por aquí? Don Elijo, quiero que me ponga atención Pues no quiero que me malinterprete Anoche yo estaba dormido y no supe que hacer Atención Esa es la única forma No se puede dejar ya el pájaro de su cuenta ¿Qué pájaro? ¿Qué pájaro? Y usted pone atención, no hay afán, no hay pensamiento Esa godina vuelve loco a cualquiera Ve a la mata Recibe lo que uno le da Y no inventan Los animales tampoco inventan Y yo tampoco invento Tengo que sembrar y siembro Y usted tiene que ser cura Y es cura Sí, yo siento una gran admiración por la paz que usted proyecta Don Elijo Pero cuando usted no siembra, no siembra En cambio yo tengo que seguir siendo cura aún cuando sigo siendo hombre Entonces es ahí el problema A veces me siento como un delincuente preso delante de usted Si usted es un delincuente, es un delincuente Y si tiene que ir preso, va preso El problema está en lo que usted cree que debe ser Concéntrese a lo que usted quiere Póngale toda la atención a eso Haga lo que tenga que hacer ahora Ahora Y no antes Permítame con todo respeto Recomendar nueva vez Para la solución de este asunto Al padre X Escúchela Usted bien Bien señora Dígame que tiene que decirme Malditos Que el fuego eterno los consuma Y que el diablo y sus ángeles Arran con ellos Criaturas del pecado Abominame a sus caras y su descendencia El diablo nos ha poseído ¡No hay demonios! ¡No hay demonios! ¡No hay demonios! ¡Acabemos con el demonios! Padre No nos debemos ganar por Lucifer Para usted mismo Y hagamos un poder Por poder derrotar ¡Tú que salvas! ¡Salvat gratis! ¡Salvame fort, pietatis! Él se encargará del asunto ¡Ay sí! No es amor al cósmico Porque yo soy el amor al cósmico ¿Ves? Porque amor al cósmico Lo puedo demostrar Como si fuera malo Como si fuera Un pecado Y entregaré al pecado Mi lengua Pidiéndole maldición Para su alma ¡Pásaro cobarde! ¡Maldito! Llamó a la maldición Y ella le sobrevino Y no quiso la bendición Y ella se alejó de él ¡Cobarde! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Señora, siéntese! ¡Señora, siéntese! Sí, pero siento que no he cumplido con mis deberes Mis deberes son ahora, padre Ahora y no antes Pero antes no desiste Ni desiste después ¡Haga lo que tenga que hacer ahora! Siempre he agradecido a Dios Que nos hiciera Libres Capaces de tomar Nuestras propias decisiones Y sin embargo Envidiaba a los bueyes Sometidos Al yugo De su destino Y con gusto Asumiría su carga Y su camino Con tal de que Mi alma Recuperase la paz Que aquella cumbre En la que Dios Quedaba tan cerca Reconfortara mi ser Era tan breve Y pequeña mi verdad Que cuanto más la repetía Más la negaba Breve Pequeña Frente a la inmensidad De la obra de Dios Y en laada No Más決as Me Frente a la Más De哪 Para www. Frente a la P Su Luce Que Frente a la busca de la verdad es negarla. Conocer de la verdad sólo aquel que no la busca, que no lucha, que no trata de obtener un resultado. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bueno que les pase a estar tentando al diablo! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Estamos malditas! ¡Sálvese aquí afuera! ¡Estamos malditas! ¡Estamos malditas! ¡Estamos malditas! a a